El gobierno departamental entregó a 108 beneficiarios del programa Banco Social del Valle en el norte del departamento 131 millones de pesos como parte del cumplimiento del plan de desarrollo, cuya meta es implementar un plan de economía incluyente para la población más vulnerable del departamento a través de créditos y asesorías. Esta vez, Zarsal fue la sede para hacer entrega de estos cheques con los diplomas de la capacitación brindada a cada uno de los beneficiarios, tanto de la zona centro como el norte del Valle del Cauca. Esta misma actividad se ha hecho también en Cali, Tuluá y Buga, donde han sido beneficiados 253 emprendedores con más de 420 millones de pesos.